Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos, tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad No es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Las manos arriba Toda la mano de Jesús varía arriba ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Y ahora bailamos! ¡Va! 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 Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor